vale vamos a ver si continuamos quitando trabas a las puertas si recordáis no habíamos hecho mucho lo habíamos dejado aquí que acabamos de conseguir la llave del ala este y estamos bueno pues al lado el punto de guardado de al lado a ese recuerdo cómo se hacía esto hasta el mapa aquí hemos pillado está la llave de esta puerta esta es la del ala oeste que no tenemos y esto no recuerdo porque no podíamos hacer pero creo que no podemos hacerlo no podemos abrir esas puertas nos queda por aquí sí o sí y aquí tenemos caja muchísimas gracias fabián por los 16 mesazos bienvenido vuelta al nido está increíble el juego a mí me ha gustado mucho tiene tiene mucho ambiente la butterfly box esta no sé lo que es vamos a ver en esta en esta de aquí en esta de aquí tenemos una caja fuerte que no tenemos todavía el código pero aquí no sé qué es la butterfly box esta a esto para esto necesitamos una llave rara ahí es una butterfly ciertamente una mariposa si mucha gente murió en interrogatorios en esto vale ya recuerdo que no se hacía esto y luego tenemos un botón uno de estos dos es para pegar un guarrazo cuando hay alguien cerca tengo equipado no si la porra eléctrica de hecho como vamos de de objetos tenemos la llave rara este que la vamos a usar ahora y esta fotografía que no sé si la quiero llevar conmigo porque tenemos el inventario a rebosar vale eso nos quita me cago en la leche esto es nuestra vida no nos ha despejado hemos gastado la la llave pasto para siempre vale que tenemos aquí ops no quería recargar o sea no quería disparar ahora tengo que recargar quería abrir la puerta con la pistola en la mano no se puede el cubículo está trabado ¿habrá alguien dentro? pues no sé igual igual con el tiro ese se ha cagado vivo vale puerta para abajo vamos a entrar aquí buenas buenas a todos ojo tenemos aquí spray reparador pues me quedo sin sitio creo unas pocas balas hay algo aquí en el suelo no el spray reparador ese espero que no sea para repararme a mi porque si eso es para rellenar áreas dañadas con una espuma expansible de poliuretano restaurar una gran cantidad de salud progresivamente pues sí es como esto ah encima no son instant las curas pero ha regalado un señor anónimo no podemos saber quién ha sido la traba estaba eriada podemos bajar aquí bastante seguro que había que matar esto oye ahí es como mucha carne lo que sea no parece comestible no me refiero a esto aquí esto respira no parece un enemigo bueno parece un enemigo pero no es un enemigo porque no tiene punto de mirar esta esta me imagino que era la que salía en el vídeo a ver que tenemos aquí puerta esta de aquí estaba abierta también no esta requiere llave de mensa si no tienes más de 120 de cociente intelectual no puedes entrar vamos a ver tenemos ahí la llave de mensa vamos a ver si si hay algo más que podamos hacer hormonal de solicitud de servicio personal de cocina alojamiento de obreros mi módulo de mapeo sigue defectuoso y no muestra datos de mapa me sigo perdiendo de ida y vuelta del trabajo ciclo pasado tuve que dormir en un pasillo porque no encontré el elevador de personal para llegar a mi dormitorio por favor no puedo andar por este lugar sin un mapa bueno nosotros tenemos un mapa es un poco triste pero lo que le ha pasado a esa persona quiere decir vale pero aquí no podemos seguir necesitamos esto y el caso vale voy a voy a volver a donde donde hemos empezado el vídeo el vídeo el capítulo de hoy supongo que será un vídeo en algún momento bueno técnicamente es vídeo es vídeo por internet me refiero al stream no sé bueno en fin que vamos a dejar aquí algo supongo que la foto y posiblemente el el spray por el momento no estoy sufriendo mucho daño con llevar las curas pequeñas yo creo que vamos sobraos y por no estoy sufriendo mucho daño quiero decir que todavía no me han tocado pero yo que sé lo mismo llega el momento en el que nos tocan y nos revientan no sé si tendremos que usar la foto para algo más supone que esa foto o sea la idea es el ha visto a esta persona uy euler replica liviana universal simple eule o sea somos nosotros que hace metal gear es este ah no viste el primer episodio en youtube está bien o mal esto es la llave de mensa vamos estamos buscando a una persona mira que se levanta más munición no sé si debería estar usando tantas tantas balas pero muchos han caído de dos tiros o sea que tampoco bueno no sé cuánta munición tengo porque tenemos 16 balas yo entiendo que en principio matar estas cosas es bueno pero quién sabe no sé que aquí este juego es oscuro como algo que era muy oscuro va a tener una una linternita o algo así más munición aquí no estoy ya tío no no sino con el mapa con qué botones el mapa es el bueno la x es mi mando es la y debemos estar al otro lado vale esta puerta se abrirá desde desde aquí vamos a abrirla extravaste la puerta vale la traga está variada vamos por aquí oh hay algo aquí en el suelo una llave rota no sé vamos a ir recogiendo toda la basura que encontré supongo que es importante por cierto esto está esto esto es un retrete de suelo un poco extraño teniendo en cuenta que hemos estado también en en unos aseos más normales pero bueno vale este se puede abrir vamos a ver ah hola estas son acumulables y esto es llave del al lado oeste que te cuentas Storch tú no pareces ser de aquí eres una unidad elster ¿verdad? ah es verdad somos elster no neobuller lore es muy críptico ¿no? en no lo que es raro es un poco el salto de que hemos caído en un planeta hemos hecho un aterrizaje de emergencia íbamos con otra persona y la otra persona ha desaparecido y nosotros parece que lo hemos seguido y hemos entrado en en una habitación y luego resulta que nos movemos un poco de la habitación y estamos en el complejo este no sé si había relación sobre todo por cómo entramos en la habitación porque bajamos ahí por un túnel luego fuimos ahí por otro túnel y y de repente ahí estamos ¿no? en en esto no sé si si hay continuidad o si si ha habido un salto entre entre esa escena y estar por aquí por la base porque luego aparecíamos en el baño pero quitando eso yo creo que es bastante fácil de entender ¿no? tienes humanos tienes réplicas y y nada pues no sé estamos en en un algún tipo de base industrial eres una unidad elster ¿verdad? este complejo está bajo confinamiento no deberías estar aquí gracias sobre el administrador de controlador de turnos laborales para controlador de turnos nocturnos debido a eventos recientes ciertos técnicos de seguridad cubrirán ambos turnos en laboral y en nocturnoría de guardia afectadas patatín patatán patatún patatán es controladoras afectadas esto hasta que se encuentre un tratamiento efectivo o que se envíen refuerzos desde GIMAT todos tendremos que ser fuertes y hacer lo mejor que podamos para mantener seguro el complejo el fracaso no es una opción Storch esta postdata vigilen la unidad administradora desde el incidente se ha comportado de manera más extraña de lo usual sin que el comandante la tenga bajo control tendremos que pedirle ayuda a Colibri un detalle es que solo hay mujeres ¿vale? todos los personajes que hemos visto son chicas vale ¿hay algo más aquí que me haya dejado? creo que no pues nada pues tenemos que volver a la oeste de hecho vamos a guardar primero de hecho me pregunto si podría haberle enseñado la foto vale esto lo vamos a gastar y esto no sé parece que falta una parte pero bueno supongo que será ¡ah! es la la butterfly esa ahí se ve con la otra mitad podremos podemos abrir la caja dado que es vamos a guardar en otro sitio dado que es aquí aquí al lado voy a dejar la media llave aquí porque no tiene sentido ir llevándola por todo esto si hasta o sea si vamos a tardar en poder usarla me raya lo de la foto tengo la sensación de que debería llevar la foto conmigo pero yo que sé se extraba del otro lado ah entonces entonces la oeste era esta de aquí ah y esta la tengo que tocar para que se decida que ya está destrabada tengo que tocar desde el otro lado también es posible Fabián o no sé ah este este es lo que arreglamos ya bien hay dos vale tengamos en cuenta que no se quedan muertos para siempre vale hostia puta vale pues igual vale ahora esto se puede hacer eso es lo que digo que igual ya empiezo a quedarme sin munición igual ojo me quedan seis balas y la aturdidora me han tocado pero estoy sin sin herir a pesar de que haya salido ahí vale es esta la que hemos podemos desbloquear ahora eso es igual me toca evitar el combate que tiene un poco más de munición la traba está venida la traba Tengo suficiente munición para recargar. Pero bueno, un disparo me parece bien. A ver si se queda así. Oh, espejo. Vale, ¿qué es esto? Ah, el otro trozo de la llave. ¿Ya está? No, hay una puerta aquí. Se quedan además ahí... ...tú bugeados. Espejo también. Hay alguien como yo. Más aturdidoras. Voy a tener que mirar cómo se usan. Porque no me acuerdo. Creo que es eso que he puesto en OIUS. Pero no sé cómo se usa cuando está... ...cerca el enemigo. A ver. Ah, sí. Ah, y luego las pateas en el suelo. Ah, pues tengo unas cuantas. Ay, siempre pulso lo que no es. Bueno, parece que tenemos... Ah, esto se abre desde este lado. Vale. Vamos a ver estas. Tronco. Spray reparador plus. Este parece que no merece mucho la pena matarlo, ¿no? Ya nos hemos llevado lo relevante. Frecuencias. Luna, sol, balanza, torre, árbol y espada. ¿Esto lo guardábamos? Porque eso... Eso son las frecuencias de radio, creo. Pero no tenemos radio todavía. Lo que no recuerdo... Las frecuencias, ahí está. Vale. Pero veis... O sea, ahí está, pero no sé cómo... No sé cómo... No puedo hacer nada ahí. No hay alguna captura, por si acaso. Ya supongo que más adelante se dieron cuenta de... No tiene pies. Es un... Una decisión estilística. Vale, vamos a ver. Aquí estamos otra vez. Tenemos el hueco, además, para esto. Así que... Vale. El módulo de memoria este... O sea, están ahí las cosas, pero es que no las puedo usar. No sé. O sea, es que no tengo un módulo. O sea, pone en memoria, pero yo qué sé. Vale. Menudo de acción. Combinar. Ahí está. Tiene el dibujo de alas de mariposa. Y vamos a guardar también el spray este. Se vamos a guardar la partida. Uy. A ver si podemos abrir la... La cosa esta, que es la de aquel... Es la de aquel lado, sí. Seguimos teniendo la... La caja fuerte. De al lado que tampoco sabemos. What the fuck. Hay un artefacto misterioso en la caja. Recoger placa de la eternidad. Menos mal. Hemos dicho de todos los artefactos que seguro que esto es la placa de la eternidad. No. Bien. Ah, y este es... Aquí soy libre para muerme como quiera. Bueno, más o menos. ¿Es aquí donde estamos? Supongo que el objetivo es tocar esto. 160. Un tipo de mecanismo de cierre. Hay un especial altavoz o micrófono en el frente. Bien. No parece que pueda manipular nada. Uh. Uh. ¿Hay módulo de receptor de réplica en la caja? ¿Recoger módulo de receptor? Sí. Módulo de receptor recibe transmisiones de radio en frecuencias entre 50 y 250 kHz. El módulo de receptor pulsando arriba en la pantalla de inventario. Al sintonizar distintas frecuencias aparecen automáticamente mensajes decodificados en la ventana de transcripción. ¿Sante? Módulo de receptor de radio de onda larga REM64. Manual de usuario. El REM64 es un módulo de receptor de radio de onda larga que permite a una unidad de réplica recibir directamente y procesar transmisiones de radio AM, amplitud modulada, FB, frecuencia baja en el rango de 50 y 250 kHz. El módulo REM64 se instala en la ranura de módulos detrás de la oreja izquierda de la réplica generación 5. Para acceder a las funcionalidades del módulo, abre la pantalla de inventario y pulse arriba para abrir la pantalla de subsistema. El módulo de receptor aparece en el extremo izquierdo. Aquí. Aquí. Vale. Para encender y apagar el receptor de radio, pulse A. Ajusta la frecuencia. Vale. Cuando el receptor esté encendido, el indicador de frecuencia se pondrá a rojo y las barras de espectrograma comenzarán a moverse. Con esto podemos sacar la caja fuerte, porque estaban transmitiendo por radio las combinaciones de la caja fuerte. Cuando se interese una estación con una señal de subfortador, se encenderá el rótulo signal. Sintonizar una estación que transmite datos, se encenderá el rótulo data y los datos transmitidos aparecerán en el campo de transcripción en la parte inferior de la pantalla. Vale. Más tenemos aquí. Uy. Nada. O teclado gamer. Para oficial de radio Yeong, gestación 6. Querida Iris, espero que tú y Ariane estén bien. Hablé con los oficiales de Aeon y estuvieron de acuerdo en que lo mejor para Ariane sería que existiera la escuela en el sector C. Tengo una habitación extra en la que se puede quedar hasta que se gradúe. Sé que ustedes son inseparables, pero ambas sabemos que recibir una educación normal en la ciudad es lo mejor para tu hija. Con cariño, tu hermana Camilla. Camilla, supongo que ese era. Me prefiero pensar que se llama Camilla. Vale, tendremos que sintonizar la 160 esa. Puertas a trabajar del otro lado. Y nada más. Y nada más. Y nada más. A ver, se repite, pero no sé por cuándo deberíamos empezar. 2, 3, 5, 1, 6, 5, 4... Ah, vale. Maravilloso. ¿Es así como entré aquí? Vengo... ¿Qué? O sea... ¿Esto pasó en el futuro? A ver. De hecho, si miramos... De hecho, si miramos... Eh... Aquí... Vale, sí. Simplemente no pone nada más. Tenemos el control del ascensor. Ahí no puedo seguir. Vale, yo creo que tenemos que sacar esto sí o sí. Con lo cual... Es que, claro, me gustaría poder mirar... Mi memory. O sea... Quiero mirar mis recuerdos. Pero no sé cómo... Cómo acceder a eso. Para mirar todas estas. Y no tener que volver a buscarlas todas. Sé que había una que era... No me acuerdo. Por suerte se ha sacado una captura. Ah. Supongo que podemos seguir así. Uno, dos. Ah, lo podemos hacer aquí directamente. Tenemos un montón de frecuencias. Tendremos que encontrar la que es apropiada para la... U1. Jefene. Delta. Vox. Delta. Último explosivo. Y aún... Buenas, magnazán. Seguro que en una de estas directa... Lo que necesitamos es sacar el número directamente. Y una de estas nos lo dirá. En plan que simplemente habrá una voz. Que lo diga. O sacaremos el número como sea. Ehm... Tres. Frecuencia roto lo dice. No puedo mirarlo. No sé cómo se mira. No sé cómo... Mirar eso. No puedo... Poner módulo. Izquierda, derecha. Pero... No puedo... O sea, ahí puedo ajustar el módulo. Eh... Que es ajustar frecuencia... Ah, joder. Ya veo. A ver. Árbol. 171. Esa es la que quiero. Porque tiene un árbol. Tiene un árbol. 171. Es esto. Vamos a ver. Se repita. 57609. Vamos a ver. Si se repite. 57609. Vale. 57609. Me he equivocado. 5, 7... Uy. A ver. 5, 7, 6, 0, 9. Enter. Eso es. Madre mía. ¡Ojo! ¿Recoger la tarjeta de identificación? De... La... La Krakenflug. Sí. Tarjeta de identificación. ¿Para qué quiero eso? Ah, porque me puedo identificar como... Protector. Creo que es lo que es. ¿No? Ahí está. Una tarjeta de identificación para un miembro del personal médico Protector. Utiliza el acceso al arreglador de Protectors. Bien, bien, bien. Vamos a guardar. Uy. Vamos a guardar. A pesar de que he dicho que no, es que sí. Que vamos a guardar. Vale. Y ahora el camino más rápido al ascensor... Es... Bajando. A la derecha. A ver si no hay dos enemigos por el camino. Si los hay, los esquivo. Creo que aquí no tenemos que volver para nada. Bien. Pues eso. Esta se volverá a activar. Le pego, eh. No. Pero bueno, eso que se levantan. Así que, ojo. Vale. Entonces aquí teníamos... Para poner una tarjeta aquí. Yes. Entonces ahora podemos... Alas hospital, mantenimiento, alojamiento de Protectors. Vamos a empezar por arriba, donde no hay... ¿Sabéis? Donde no... No hay cártel ni nada. Abrase. Eh, sí. Ah, hay que... Joder, qué horror. Tengo que llevar la tarjeta todo el rato. Olis. Me actires de escopeta. Ojalá tuviera una. Ah, tú otra vez. Me alegra que sigas bien. ¿Encontraste a la persona que buscabas? No. Yo también busco a alguien. Mi hermana. Si la ves, le dirías que la estoy buscando. No te preocupes, la reconocerás cuando la veas. No será la... Es croncho esa. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo su nombre. La que hemos visto antes. Esta estará abierta, ¿no? ¿Hay alguna abierta? Vale, hemos subido aquí y lo único que hemos sacado ha sido munición. Pero bueno, entonces esta es una... Entonces esta es una protector, quería decir. ¿Alguna vez te preguntaste si estarás hablando con alguien por última vez sin saberlo? Ojalá pudiese volver para decir otra cosa. Este lugar es muy extraño, ¿no? Me pregunto qué ocurrió aquí. Pero en realidad no importa. No te preocupes por mí. Ahora me puedo cuidar sola. No puedo seguir contando con los demás. Después de todo, fue por eso que ella me dejó. Ahora estoy segura de eso. Madre mía, puedo preguntar mucho más. Tres fuerza. Vale, ya. Voy a tener que hablar más con los personajes. Porque no te cuentan todo. Tienes que ametrallar el botón de hablar. Por cierto, esto no es nada. Vale. Pues vamos al krankenflugel. Ah, interrupción eléctrica. Ok. Tarjeta incautada. Comuníquese con la administración. ¡No! Hace que el corte de luz y de con el elevador confiscara la tarjeta de seguridad. Tendré que encontrar otra identidad... Otra... Tarjeta de identidad de protector si quiero volver a usar el elevador. Supongo que eso pasa siempre que vienes al tercer piso. O sea, me imagino que será en este piso. Será la primera vez que vengas. Esta va del otro lado. Bien. El elevador está fuera de servicio. No está. Que es distinto. O sea, está muy fuera de servicio. Uy, hay algo ahí, ¿no? Es la escopeta. Vale. Ahora voy ahí con el zombi ese. Un segundo. ¡Ajá! Pues tengo guardado. Y sobre todo... ¡Escopeta! ¡Yes! Pues es un problema. Es un problema porque cada arma me ocupa dos slots. El arma y la munición. Y tengo seis. Sí. Tengo limitado el inventario. A seis. Y llevo... O sea, ya de hecho no puedo llevar más cosas. Ehm... Vale, vamos a guardar la escopeta por ahora. Y la placa de la eternidad hasta que sepa dónde usarla. Espero que se pueda aumentar. Aunque sea dos. Porque... Bueno... Igual, igual tampoco importa el asunto. O sea, si las secciones no son Marti and Gothic, pasar 17 objetos de manos... A ver... Ese es el de tarjeta en blanco para empezar a imprimir. Ok. He querido llevar en blanco. Esto... Traba esta variada. Perfecto. Vale. Pues esto se ha quedado en el mapa, ¿no? Card PC. Bueno. Vale. Tenemos un enemigo en la siguiente sala. Pero yo creo que se ve con cuidado. Igual ni se entera que estoy aquí. Está trabado. Requiere la llave de la sala de examinación. Veo varios objetos acomodados bajo el aparato de rayos X detrás del cristal. ¿Qué? Mola. Son los objetos que están... Que están ahí guardados. No sé si debería haber algo... Oh. Hay una tarjeta metida dentro de una piedra. ¿Cuál es eso lo que necesito? Esa combinación de cosas. Que no sé si será ese lado o del otro. ¿Y esto qué es? Esa combinación de cosas. Sí. Trofeo. Cosa de YouTube. Sí. Tenía... Tenía cosas en los costados. Joder. He mirado. La buena leche. Vale. Enemigo, tengo seis balas. No vamos a parar cadáveres. Prefiero no abrirla. Parece que la rellena de cadáver. ¿Esto son balas? Escopeta. Me cago en la leche. Sí. Ya voy a la sala del incinerador. Me parece que haya nada más aquí. En serio, tienes que ir ahí. Tienes que ir a ese rincón, en serio. Es que sigue a punto lejos, ¿no? Tengo cuerpo a cuerpo, sí. Pero no quiero gastarla. Porque con ese que se resetean de vez en cuando los enemigos, ya veo que la munición va a ser un poco escasa y si no los tengo que matar para pasar, pues igual es mejor simplemente ignorarlos. Hay más puertas ahí abajo. Este, por ejemplo, pues igual sí que lo quiero matar. ¿O no? Es más tenso si no los mato. Espada. Vale, eso es curioso porque tenemos un módulo aquí y aquí tenemos una frecuencia que se llama espada. 242. A ver. 8, 6, 3, 8, 0. 8, 6, 3, 8, 0. No sabemos lo que es el 8, pero sí podemos saber lo que son las otras. Vale, sabemos cuáles son las otras letras. 8, 6, 7... ¿Cuál era el número? ¿Cuál era el número? 8, 6, 3, 8, 0. Vale, tenemos dos 8s. 6, 3, 8, 0. No sé qué. R. B. No sé qué. E. Vale. 8, 6, 3, 8, 0. O sea, la letra que sea ahí, vamos a poner... Vamos a decir la letra 8, ¿vale? Es... 8R... B... 8... E. No sé si será una palabra lo que hay que sacar o será otra cosa, pero... ¿Y esto? ¿Esto es algo? No es nada. Uh. Sonder Zugang. Claro. Ah, esto es una tarjeta. Requiere... Mira, la... La llave de tierra, la llave de oro, la llave de agua, de aire, la llave de fuego. Vale, la de tierra es la trifuerza. Esta la hemos visto antes. Eh, ¿dónde era? ¿Dónde hemos visto la trifuerza? Que alguien lo ha mencionado en el chat, además. Era en la... Vamos a apagar la radio, que no nos da falta ahora. En las cosas para examinar. Hola. Voy a decir que es muy grande, pero lo que pasa es que tiene... Tiene mucha sombra. Vale, esta se abre desde este lado. Vamos a dejarlo abierto. Y vas a mirar el resto. Otro esparador. Nos lo llevamos. Mango de llave de tubo. Arar. Réplica, obrera, reparadora, multiuso. Ara. Entonces, ara R. No, ara R. Otro esparador. Reparador. Seis slots son muy pocos. Yo creo que puedo llevar yo más cosas que este personaje. Se destrabas del otro lado. Y... La tarjeta que está ahí. Qué casualidad, oye. Eh... Vale, vamos a ver. Estamos al lado del punto de guardado. Seguí en la recepción. Tenemos más que explorar por ahí, de todas formas. A ver. Eh... Tú, tú. Tú y tú. Y esto me lo voy a llevar por ahora. Porque me imagino que tendremos que usarlo enseguida. Vamos a guardar. Cada vez que paso por una sala estaría guardado. ¿Por qué no? Bueno, es que cabe una paloma metida en... La funda de una almohada. En el... En el abrigo ese. Sí, muerto, ¿no? Sí. No era aquí. Es la otra. Te levantes, ¿eh? Una unidad zara muerta. Transmite una paz extraña. A, B, C. C va. Con el tanque A lleno, así es como se cualiza la reserva. Llena el tanque B, luego llena el tanque C con agua solamente del B. Mueva el agua del tanque C de regreso al tanque A. Llena el tanque C otra vez con el agua restante del tanque B. Luego vuelvo a llenar el tanque B con el tanque A. De nuevo llena el tanque C con agua solo del tanque B. Luego pasela de vuelta al tanque A. Si comete un error y no puede continuar, simplemente pase todo de vuelta al tanque A y vuelve a empezar. Tenemos que hacer la ruta entera, ¿vale? Desperfecto el sistema de drenaje de inundaciones. Esto alegra, alegra, arregla, además. En fin. A toda el ala médica Aras. Las bombas ecualizadoras automáticas del sistema de drenaje de inundaciones al parecer sigue roto, por lo que el nivel inferior está inundado. Digo que por el momento las reparaciones están concentradas en la estructura de escaleras del ala este. La presión del sistema de drenaje debe ecualizarse manualmente desde el panel de control de la zona de control de bombas por el momento. Para drenar el agua asegúrese de que tanto los tanques A y B tengan la misma cantidad de agua y que el tanque C esté completamente vacío. Vale, ese es el objetivo. Podrá ver los niveles de agua de los tanques en el panel de control. Prima los botones en la parte inferior del panel para mover el agua entre los tanques usando el sistema de presión de aire. Es poco complicado ecualizar los dos tanques de esa manera porque solo se puede mover todo el agua de un tanque a la vez. A menos que el tanque receptor esté lleno. Con las bombas fuera de servicio únicamente el tanque A se llenará solo. Vale, esto es Die Hard, ¿no? Tenemos que hacer que el agua solo esté en estos dos. Entonces esto... Esto no parece tan complicado. Ah, pues también pueden ir en esta dirección. No es lo que ponía, pero bueno. No es lo que ponía, pero bueno. Vale, esto parecía prometedor, pero no sé por qué. Vale, aquí puedo dejar 100, ¿no? Si hago así... Tenemos 100. Vale, esta era la... La clave, creo. Tener 100. Esa era la historia, ¿no? Si tenemos 100 a un lado... Si tenemos 100 a un lado es buena historia. No, esto no está... Esto está bien. Tener aquí 100. Ahora... Ahora creo que lo que quiero hacer... Es quitarme estos de aquí. Vale. Ahí va, ahí va. Vale, y aquí... Aquí con mucho cuidado. No quiero perder estos 100. Vale. Podemos... ¿Qué podemos hacer? Si llenamos esto... A ver, si llenamos esto, ¿cuánto nos queda aquí? Tenemos 300, 800 y 100. 800 y 100. Si... Pasara... 400 de aquí... Aquí quedarían 400. Aquí 500 y aquí 300. Volveríamos a estar como estábamos. Vale. Si paso esto aquí... Tenemos 400 y 800. Lo cual no nos ayuda a nada. Estoy seguro de que esto... Bueno, vamos a deshacer ese movimiento. Estoy seguro de que esto está... Esto es guay. Pero no me preguntéis cómo. Pero igual esto es lo que quiero. Si paso... Pasa 100... A ver. Ah, espera, espera, espera. 100 ahora. A ver. Eso puede ser. Eso puede ser. Y entonces ahora pasamos... Esto y... Vale. Eso es. Eso era. Eso era. Eso es. Vale. Ya está. Y si a la primera. A la primera. Eso es. Joder. Sabía yo qué será el objetivo. Tener 100. Eso ha sido como dos minutos. No, que va... En el vídeo va a verse que han sido 10 segundos. Aproximadamente. A mí había una de torridora aquí. No la había visto. No. No. Ha sido instant. Prácticamente. Te vas a levantar. Como te levantes te... Te deslevanto otra vez. A ver. Ve aquí. Ah. Hemos bajado al... Fuego. Tener 100. No.